Le he enseñado la película a muchas personas, después les pido el favor de que compartan un video, porque son líderes, porque su alcance es increíble. Hay una persona, una persona que vio la película, no voy a decir el nombre, vio la película, después de ver la película, la película, lloró toda la película, pero después, por lo menos unos 20 minutos, no podía ni hablar, no podía ni hablar de lo tocada que estaba esta cantante. Es una cantante muy famosa, pero así, tocada, llorando, no podía ni hablar, de verdad, es que yo me emocioné muchísimo, me emocioné muchísimo cuando vi a esta cantante, siendo vulnerable y honesta con sus sentimientos, abrió su corazón, la película le llegó, la tocó, lloró, se conmovió, y yo me conmoví al verla a ella conmovida, tocada, hablaba con sus lágrimas, hablaba con su mirada, sentía que quería decir más cosas y no podía, pero con sus lágrimas era suficiente, yo también me conmoví mucho, eso fue hace ya algunos meses, y queríamos que se involucrara en algo, que participara en algo, porque su alcance, su impacto puede llegarle a más millones de personas en todo el mundo. Bueno, para no hacer ese cuento muy largo, el tema es que esa participación en la cual ella incluso se comprometió, se comprometió, y dijo, sería un honor participar. Ya nunca volvió, nunca volvió a comunicarse con nosotros, yo tenía comunicación con sus amigas, algunas de sus amigas, pasó el tiempo, y hace poco organizamos una presentación para sus amigas, donde una de ellas me dijo, va a ir, va a estar presente, y ahora sí quiere por lo menos subir, compartir el tráiler o algo, porque la verdad es que la película le gustó mucho. Bueno, no llegó a la presentación, yo me quedé en Los Ángeles solamente para esta presentación importante, no llegó, y después su amiga me dice, lo que pasa, Eduardo, es que su equipo de trabajo, sus managers, sus agentes, no la dejan, no quieren que se asocie a la película, no quieren que ella esté asociada a la película por lo que están diciendo de la película, la que, no, 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 yo me quedé, qué bárbaro, de verdad, justo, justo acababa de hablar de esta analogía, donde explico, explico que hay una casita llena de niños, y está incendiada la casa, incendiada, y llegan los camiones de bomberos, uno de un lado, el otro del otro lado, otro de otro lado, y otro de otro lado, y cuando llegan los bomberos, el chofer de un camión le dice al otro chofer, disculpe usted, pero este es mi territorio, el otro le contesta, no, es mi territorio, el otro le contesta, no, tú quieres mi comisión, no, tú eres un ratero, tú quieres mi comisión, y el otro le contesta, señores, cambiaron el código postal, este es mi territorio, ustedes son los rateros, no, tú, y empiezan a discutir, y cuando terminan de discutir, los niños están muertos, ¿qué debieron haber hecho los bomberos cuando llegaron? De inmediato sacar la manguera, apagar el fuego, y salvar a los niños, y después seguir con sus argumentos, con sus debates, normal, eso es lo que debieron haber hecho, pero no lo hicieron, porque sus intereses personales, sus intereses egoístas, pudieron más que salvar a los niños, bueno, con este ejemplo les digo que hay millones de niños, millones de niños en el mundo, viviendo en casitas, viviendo en moteles, viviendo en hoteles, viviendo en ranchos, viviendo en granjas, viviendo en lugares donde hay fuego, están sufriendo, hay fuego, y cuál es nuestra responsabilidad, nosotros somos los bomberos, y tendemos que sacar nuestra manguera, apagar el fuego, y salvar a los niños del mundo, víctimas de trata para explotación sexual, y tráfico de órganos, y para poder lograr ese objetivo, tenemos que participar todos, todos, entonces, esta película es agua, es agua, que apaga el fuego, Sound of Freedom, sonido de libertad, agua, diseñada para apagar ese fuego que está acabando con la vida de muchos niños, acabando con la pureza y la inocencia de millones de niños, y yo estoy invitando a los bomberos del mundo, comparto con ellos un agua potente, que tiene ese potencial de apagar el fuego, y hay de dos nada más, o estás en el equipo de los bomberos que quieren apagar el fuego y salvar a los niños, o estás en el equipo que está protegiendo y si no participas en ninguna de las dos, pues también eres parte del problema, no nos podemos quedar callados, bueno, el tema es que le dijeron no te puedes asociar porque esta película y que la conspiración y que no sé qué, qué falta de respeto, primero que nada, qué falta de respeto a los niños que mueren, que son víctimas de trata, qué falta de respeto a los niños que fueron rescatados en esta historia verdadera que se llama Sonido de Libertad que sucedió en Cartagena, Colombia, los niños existen, los niños ya no son niños, unos tienen 19, 20 años, 22 años, Tim los conoce, yo voy a conocer a 3, 4 de ellos muy pronto, entonces que ellos están súper ofendidos porque ellos están leyendo las cosas que están sucediendo, las críticas, no las críticas de la película porque no han criticado ni siquiera la película, atacan el movimiento, mienten y mienten, es ridículo lo que hacen algunos medios, algunas revistas que dicen que esto no es cierto, que conspiración, que el cuanón, que no sé qué, se ponen los höros, mienten y mienten, que después de que no, para lo que hacen que en general, lo que hacen deláxicos, Gracias por ver el video.